Jorge Carvajal 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 nuestro querido Acapulco y que fuera el Hotel Continental Plaza vamos a hacer el recorrido espero que les guste, mi nombre es Jorge Carvajal y lo hago con mucho cariño miren nada más ahí está el Hotel Emporio ustedes recordarán esa fuentecita que es por donde entra aquí, por aquí por este punto ahí ahí donde va entrando ese carro por ahí entró el carro de Don Barriga ¿te acuerdan ustedes? que traía al Chavo del Ocho entonces aquí es donde lo reciben justo como van a recibir estos señores pero obviamente el Chavo del Ocho pues no quería que se llevaran sus cosas porque pensó que le habían robado y que le estaban asaltando el carro y por eso no quería que el maletero se llevara su maletita, que en realidad no tenía nada de maletita y vean nada más la icónica tradicional puerta está donde el Chavo del Ocho se dio de vueltas y vueltas y vueltas ustedes se acordarán y si no, pues no pueden revivir el capítulo ahora la puerta está súper nada uno no se sigue tan fácilmente ¿verdad? pero pueden ver que está padrísima súper limpia súper bonita y esta obviamente es la recepción que ahora véanla cómo está está muy bonita muy iluminada está la súper súper atención la verdad es que la gente nos atiende súper bien hay muchísimo turismo afortunadamente y aquí es donde la chilindrina el Chavo del Ocho el Kiko todos ellos se encuentran y hacen un relajo en esta en esta recepción la verdad es que recordar esos capítulos es bien padre porque a fin de cuentas pues fue una época que todos vivimos que nos encantó y esto que ven ahora tan elegante pues es ahora el restaurante donde pasaban las horas comiendo comiendo y pidiendo torta de jamón el Chavo ¿se acuerdan ustedes? se los voy a mostrar un poquito porque está bien padre está bien bonito este restaurante y miren ustedes recordarán que las mesas que se ocuparon en aquel momento pues eran nada más y nada menos estas mesas que daban hacia el área del alberco obviamente eran otras ¿no? pues ya pasaron más de 40 años pero no había por ejemplo aire acondicionado no había absolutamente nada este tan moderno como ahora más bien parecía como como fondita este pues esas económicas ¿no? obviamente era la época obviamente era lo que se se utilizaba y era este pues parte de la decoración de los años 70 sin embargo ahora miren ahora ya cuentan incluso con otro con otro restaurante con una salita de estar muy nice cuentan con masajes este antirrelajantes y este caminito que está bien bonito porque la verdad es que está padre miren este caminito nos va a llevar a dos áreas muy importantes de esta locación de este de este hotel que bueno circula por todos lados y me estaban contando fíjense nada más que ha venido gente desde Perú o desde Brasil o bueno incluso gente de que vive aquí en México pero han venido exclusivamente a quedarse en este hotel para vivir la experiencia de estar en un lugar donde estuvo el Chavo del Ocho y toda su banda imagínense nada más o sea ahí pueden ver la importancia de lo que es el éxito de lo que es algo algo pues inesperado en el mundo del espectáculo porque la verdad es que muy pocos programas logran ese tipo de cosas como pueden ver ahora la alberca es muy moderna y está ese pequeño tobogán ya no está el tobogán enorme de aquella de aquella época de hecho les tengo que decir que ahí en el área donde donde antes estaba el tobogán pues ahora es simplemente un este un edificio de hecho es allá en la parte de atrás les voy a enseñar allí donde donde están aquellos edificios miren ahí ahí estaba el tobogán en la parte de la otra alberca ahora ya pues hicieron hotel extendieron las habitaciones entonces bueno ya ya no quedó eso pero de todas maneras pues lo dejaron muy bonito vale la pena que vengan y les tengo que mostrar la habitación la habitación que ocupó el chavo desde el 8 miren nada más era la 1027 tengo que decirles que son 14 pisos los que tiene este hotel entonces vamos a ir contando desde arriba abajo en el quinto quinto piso de arriba para abajo la tercera habitación es decir por aquí más o menos por ahí para que se ubiquen era la habitación donde el chavo del 8 pasó sus noches en Acapulco obviamente las siguientes habitaciones también fueron ocupadas pero esa en especial la 1027 era la del chavo del 8 así que cuando vengan al hotel Emporio pues pidan esa habitación igual y les toca y miren ya terminan todo el numerito y lo disfrutan bien rico aquí vamos caminando ahora a lo que sería la última área miren que padre está sabes que se la pasan súper bien es muy familiar el hotel miren este árbol que padre está ya este este árbol para para proteger la ecología bueno pues lo ocuparon como parte de la decoración de la alberca y eso se agradece mucho porque así tiene que ser pero bueno vámonos a lo que sería miren nada más a lo que sería el área de playa aquí era antes pura arena de hecho desde aquí empezaba la arena ya saben los camastros y todo ese tipo de cosas las mesitas y demás que en aquel momento pues eran casi casi de las que venían de cantina ahorita ya hicieron estas palmeritas justamente porque aquí montan algún broncho o aquí puede pasársela la gente muy a gusto muy rico simplemente venir como si fuera un mirador y observar hacia hacia la bahía de Acapulco pero aquí donde estoy parado justamente aquí es donde en aquel momento se hizo una fogata en la que estuvo todo estuvieron todos los integrantes del Chavo del Ocho que ustedes deben recordar y y que fue muy divertida y esta área obviamente aquí pueden ver ya lo que es la playa la arena la roca que tan tradicional de Acapulco que además se ve increíble bueno pues en esta en esta arena es donde pasaron todas las travesuras del Chavo de Kiko de la Chilindrina de Doña Florinda de Don Ramón todo mundo aquí se enterró en esta arena y bueno pues el día de hoy afortunadamente está muy bien cuidado está muy protegido fíjense que me estaban contando que Acapulco está siendo pues renovado digámoslo así porque además de que de que pues está muy bonito porque es así su naturaleza pues resulta con que el gobierno está haciendo diariamente una labor y tiene ya un convenio con toda la gente que tiene algún negocio aquí frente al mar tiene el convenio de que todos los días tanto el gobierno como como los dueños de los negocios tienen que poner a la gente a limpiar toda la playa todos los días así ya por tradición desde las 7 de la mañana todo mundo ya aquí a la orilla está limpiando está recogiendo toda la basura que haya llegado al mar o que se haya quedado en la arena entonces miren como pueden ver la verdad es que luce espectacular súper limpio súper bonito incluso el mar ya se ve azulito porque ya llegó un momento en que se veía bastante este como pues como gris como raro ahorita se ve muy 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 bonito y si se van caminando toda la orilla lo van a ver igualito y además allá en aquella área llamada la cima que es el cerro por el que hay que pasar desde el Acapulco tradicional al Acapulco diamante para los que ya conocen aquí en Acapulco saben que se complica mucho principalmente los fines de semana o en época alta porque se hace un traficar trafiquería horrible entonces todos los carros quieren llegar al antro todos los carros quieren pasar del otro lado y se hace un relajo entonces ahora la nueva presidenta municipal que me dicen que acaba de entrar hace poquitito pues que creen que en toda la cima ya la están abriendo porque van a extender toda esa carretera y la van a hacer de cuatro carriles dos de ida y dos de regreso entonces eso está padrísimo porque va a ayudar mucho al tráfico a que no se haga relajo a que la gente pueda ir y venir de un punto a otro de Acapulco sin ningún problema y todos pasarnos la increíble así que bueno pues les dejo estas imágenes de verdad me encantó estar aquí créanme que se siente hasta la vibra del Chavo del Ocho así que bueno espero que les haya gustado este si me ven algo pues algo movido aquí de la cámara pues me van a disculpar pero vengo camine y camine y vengo disfrutando de este paisaje que la verdad que se ve bien 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 bonito mi nombre es Jorge Carvajal los dejo espero que les haya recordado les haya hecho recordar más bien algo de aquella época del Chavo del Ocho y bueno pues si no han visto el capítulo véanlo porque de verdad vale la pena y vale la pena ser uno de los muchos millones que ha disfrutado del Chavo del Ocho y su capítulo su más bien su temporada en el puerto de Acapulco mi nombre es Jorge Carvajal los dejo gracias pásenla bonito les mando besitos bye